La confianza se gana con mil actos y se pierde con tan solo uno. Oye, eso sí que es cierto. Totalmente cierto. Eso sí que es cierto. Yo cuando leí esa frase dije, oye, la gente que hace tanto esfuerzo para ganarse la confianza y una cosa puede desmoronar todo y perder el trabajo que llevas años ganándote la confianza de una persona. Es fuerte. Gracias.